La lacra de la violencia de género no sólo no retrocede sino que aumenta, como así demuestran los datos recogidos por las diferentes administraciones e instituciones. Tanto las denuncias por maltrato como los delitos contra la mujer han aumentado en el último año en la provincia de Alicante. Las denuncias tipificadas como violencia de género han aumentado un 14% en la provincia de Alicante en el último año. En septiembre de 2021 el maltrato afecta a dos 1.104 mujeres frente a las 1.599 de la anualidad anterior, según los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial a fecha de 30 de septiembre. Además, los delitos con la mujer como víctima han aumentado un 24% en la provincia en el plazo de un año. En lo que va de 2021 el teléfono único de emergencias 112 ha recibido un total de 1.937 llamadas relacionadas con situaciones de riesgo por violencia contra la mujer entre el 1 de enero y el 14 de noviembre. Esta cifra supone un aumento del 6% con respecto a las llamadas recibidas en el mismo periodo de 2020. La mayor incidencia de llamadas por violencia de género será entre los meses comprendidos entre junio y octubre. En este periodo se atendieron 1.009 llamadas, lo que supone un 14% más respecto al mismo periodo del año anterior. En el 91% de los casos fue necesario movilizar medios de seguridad y en el 8% medios sanitarios. Los efectivos de seguridad se desplazaron en 1.046 ocasiones tras saltar la alarma de alguna de las víctimas, 473 veces para atender una agresión y 216 ante el aviso de una situación de peligro. La prevención es una de las herramientas claves para erradicar la violencia machista. Para ello, la Consejería de Sanidad tiene en marcha el programa de cribado para la detección precoz, mediante el cual se han detectado entre enero y octubre de este año un total de 662 casos de violencia de género, de ellos 352 en la provincia de Alicante. La infancia y la juventud son las otras víctimas directas de la violencia de género. Uno de cada seis casos de niñas víctimas de violencia machista tiene lugar en la Comunidad Valenciana, según los datos aportados esta semana por la organización Save the Children. Esta cifra sitúa a la autonomía valenciana como el segundo territorio de España con más casos con orden de protección o medidas cautelares. Tan solo por detrás de Andalucía, 83 niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia de género con orden de protección o medidas cautelares en 2020.